María del Monte deja claro que no habla del estado de salud de Antonio Tejado. El sobrino de la tonadillera y su madre se encuentran atravesando un momento delicado, de acuerdo con las informaciones que han trascendido en las últimas semanas. Y es que a punto de cumplirse cinco meses de su salida de prisión y sin fecha todavía para el juicio, acusado de ser el autor intelectual del robo a la casa de su tía, Tejado estaría acudiendo a terapia por varias patologías sin conocerse más detalles. A ello se suma que su madre, María José García, tiene problemas de visión que se han agravado y necesita la ayuda de un bastón en su día a día, dos importantes golpes sobre los que María del Monte prefiere mantenerse al margen. Coincidiendo con la entrega del Premio Planeta, la tía de Antonio Tejado ha sentenciado que no va a pronunciarse, a pesar de que sus familiares estén pasando por uno de sus peores momentos. Sabéis que no voy a hablar nada de eso, lo siento muchísimo, muchas gracias. De lo que sí ha hablado la tonadillera es de su propio estado de salud, del que ha dicho que va tirando, a pesar de que en público intenta mostrar su mejor cara. Del Monte tampoco ha querido decir nada sobre la inminente mudanza de Isabel Pantoja a Madrid y las informaciones que apuntan a que también padecería un grave problema de salud.